del Triqui, Ronaldo de Jesús de Cerro Porteño. Hasta ahora todo zona defensiva, donde bueno, estamos bien, estamos firmes. Yo creo que lo de Balbona, como la experiencia que él tiene de la selección mayor, va a servir mucho para darle también alguna que otra enseñanza a estos jóvenes. Fernando Román de Guaraní, Alexis Cantero de Guaraní también. Ahí cerramos todo lo que es zona defensiva y central. Daniel Rivas de Nacional, ex cerro porteño. Diego Gómez del Inter de Miami, Diego Gómez, quien es actual capitán de esta selección y me imagino que esa capitanía, esa cinta se va a respetar. Wilder Viera de Cerro Porteño, Marcos Gómez del Olimpia, mediocampistas. Decía lo de la cinta respetada porque sabemos que Fabián Balbona seguramente va a ser titular indiscutido y ojalá que no le den a la capitanía, sino que mantenga la de Diego Gómez, que es finalmente el que maneja también el ánimo y la actitud de este grupo sano. Enzo González, Marcelo Fernández de Libertad, Kevin Parsajuk de la Olimpia, Julio Enciso del Brighton, que bueno, cierta esperanza y cierta emoción también genera y mucha expectativa su presencia. Diego González del Lazio y Marcelo Pérez de Huracán. Así es como se cierra esta lista con estos nombres ofensivos. Va a quedar las opciones, va a tener Jara Zaguir en este caso para poder disputar sus próximos encuentros. A Prahoy le queda todavía un amistoso y luego ya lo que va a ser el debut. Recordemos que lo que es fútbol comienza antes de la inauguración oficial porque por las fechas pensamos que va a haber muchos partidos de fútbol. En mi humilde opinión, como siempre suelo decir, podemos tener cierta expectativa con lo que va a ser la selección sub-23 porque bueno, por algo fuimos campeones preolímpicos en esa edición de Venezuela y si bien nos estrellamos contra Francia, contra la organizadora, ojalá que sea como un aviso, ¿verdad? De prepararnos de una mejor manera y podamos tener por lo menos un buen papel. Y obviamente también todos los compatriotas que van a estar intentando y me imagino que darán lo mejor para dejar, digo bien, en alto el nombre del Paraguay. Y no se olviden que a través de las pantallas del SNT vamos a vivir toda la pasión de los Juegos Olímpicos. La Llama Olímpica llegó a la capital francesa aprovechando el tradicional desfile del 14 de julio, el día de la Fiesta Nacional de Francia y entró en la recta final de su recorrido antes del inicio de los Juegos Olímpicos París 2024. La Llama comenzó su recorrido en la avenida Foch con Thibaut Ballet, campeón olímpico en equitación en Río 2016, como el primer relevista en la capital. Durante cerca de dos días, la Llama recorrerá 60 kilómetros de las manos de 540 relevistas, bajo un amplio dispositivo de seguridad formado por unos 18.000 agentes. Entre los invitados que participaron se destacan el exfutbolista y actual seleccionador olímpico de Francia Thierry Henry, el actor Jamel de Beausé, la bailarina estrella de ópera de París, Sylvie Tellier, el cantante Kinseo Jim, el chef Maurice Sacco, la humorista Claudia Tagbo, la triple campeona olímpica de atletismo María José Perec y la cinco veces medallista de esgrima Laura Flechel, entre otras personalidades. Los puntos más destacados del recorrido son la sede de la Asamblea Nacional, el Panteón, la Soborna, la Plaza de la Bastilla, la Sala Bataclán, el Teatro Olimpia, la Plaza Vendón, el Museo de Louvre, el Centro Papidou y el Ayuntamiento, donde se prenderá el pebetero. Sí, es como la llama olímpica ya llegó a París y qué emoción, ¿verdad? Todas las personas que participan, esos trajes alegóricos también y todo lo que tiene como protocolo en sí y todo el recibimiento y el despliegue, me imagino, y la logística. Así que ya viviendo cada vez más a pleno lo que es, lo que va a ser, mejor dicho, estas Olimpiadas, estos Juegos Olímpicos en París 2024 y no se olviden. Ya sé que me van a decir cien veces, pero mil veces les voy a hacer recordar que por las pantallas del SNT van a poder vivir a pleno toda esta gran pasión de los Juegos Olímpicos.